Están en los propios ministerios, a fortuna, ellos buscan directamente la salida de... Ahora, recientemente, se ha conocido de una fin, creo que era Pablo Iglesias, que me parece que estaba en, no sé si fue, no sé qué empresa era, era una eléctrica, me parece. Sí, y era una persona que se había manifestado en contra de las eléctricas, justamente. O sea, que es de perogrullo, a lo mejor estaba con una pancarta, pero dinero poderoso es don dinero, ¿no? Pero sí mismo, Pablo Iglesias, no hace mucho, llamaba a la policía como matones. Y yo, hace tres días, he estado en Galapagar dando una charla, a una congregación cristiana, y pasé por su casa, y hay cuatro coches de policía ahí. Y 15, y llega a haber hasta 15. Han llegado a tener hasta 50 agentes de la Guardia Civil, cinco coches de policía, algunas unidades de élites especializadas en tratamiento de manifestaciones. Es, pero sigo recalcando que es que si veis el modelo bolivariano es el mismo. Sí, sí, sí. Si veis el modelo de cómo cambia un régimen de otro, el mismo. Y aparte, Venezuela, antes de Maduro y antes de Chávez, era un país no rico, multimillonario, en recursos naturales. Lo han esquilmao todo. Lo han esquilmao todo. El socialismo, el comunismo. Lo que suele pasar cuando la gente se queda, como tú bien has apuntado antes, la España de los balcones y la España de las panderetas y estas cosas, y aplaudir a las ocho, claro, ellos utilizan, a través de una fuente que tienen absolutamente, entre comillas, legal, que es la Constitución, el estado de alarma encubierto, porque no es de alarma, señor, esto no es alarma. O sea, lo que hemos pasado antes no era alarma, era algo más que alarma. Pero eso lo saben ellos perfectamente.